¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También desde el Senado de Baja California viene Clara Silva. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes, que vengan de fuera, aquí mismo de Colima. Pero sobre todo también agradecemos al público que va a estar presente. Si se encuentran algunos todavía por aquí, yo creo que algún público. Pero bueno, agradecemos a todos y cada uno. Ha sido un largo recorrido para que podamos hacer la Comi Colima después de 18 años, desde el 2005 que no la hacíamos. Pero pues aquí estamos una vez más, gracias nuevamente al Ayuntamiento de Colima y al Archivo Histórico. Archivo Histórico que nos salió a las puertas. ¿Quieres decir algunas palabras, mi amor? Pues sí, quiero dar un agradecimiento muy, muy, muy especial de verdad porque Patti creyó en nosotros. La directora aquí de la Casa del Archivo Histórico creyó en nosotros en nuestro proyecto. La verdad que estamos súper sorprendidos por las ganas que nos creyeron y nos están apoyando muchísimo y estamos sumamente agradecidos. Estamos bendecidos todos. Yo sé que en primero Dios vamos a tener mucha gente que sea fan de todos nosotros, de cada uno de los productos que vendemos y servicios. Y enhorabuena y suerte y adelante todos. Bravo, gracias. Muchas gracias por todos y cada uno. Muchas gracias. Y bueno, pues cedo el micrófono al director del Archivo Histórico del Municipio de Colima. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Para mí es un honor de verdad tener, poder abrir las puertas para un evento como este porque me recuerda a mi niñez. O sea, cómo aprendí. O sea, yo aprendí a través de historietas. O sea, yo fui una niña muy precoz, aprendí a leer prácticamente sola. Me enseñaron mi nombre y de ahí fui juntando letritas hasta que aprendí a leer. Y fue a través de las historietas como empecé a conocer el mundo. Y recuerdo que incluso la historia de Cleopatra la conocí a través de una historieta. O sea, la conquista de Roma a través de Asterix y Obelix. O sea, todos esos historietas que de repente platicábamos. Entonces, leo y yo digo, yo la leía y yo aprendía. O sea, yo sé que Lutecia es el antiguo nombre de París. O sea, yo supe cómo era la relación entre los godos y los romanos. Gracias a la historia. Entonces, es una manera de acercar a los niños y a las niñas a la lectura. Y también al dibujo, al arte, a expresarse. Entonces, a mí me da mucho gusto ver que todavía sigue este ánimo de querer enseñar a través de expresarse a través del cómic. Y ojalá, y ahora sí que larga vida el cómic. Ojalá que esto se siga adelante y que este evento que organizó Leo y Lorena con tanto entusiasmo sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Pues Patricia, queremos que nos hagas el honor de inaugurar la Comico Lima. Pues juntos, ¿no? Sí. Pues en este momento, siendo casi las 10 de la mañana del 18 de noviembre. Sí, 10 de la mañana con dos minutos del 18 de noviembre del año 2023. Quiero también dedicarle este esfuerzo a mi hijo Ángel Ariel y también a mi hermano Carlos Orozco. Que mi hermano Carlos Orozco fue fundador de la Comico Lima junto con su servidor. Y pues... Sí, ya sé. Don Márquez, testigo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante. Adelante, adelante.